Dentro del fascinante universo del espectáculo, las relaciones amorosas a menudo se transforman en epicentro de atención y las vidas amorosas de las celebridades se vuelven una constante fuente de intriga. En este contexto, la historia que une a Silvina Luna y el polaco no es una excepción. En un periodo en el que los planes de casamiento y la paternidad se encontraban en la mesa, esta pareja dejó estupefacto a más de uno al anunciar su separación en marzo de 2018. Con el paso del tiempo, Ximena Capristow decidió compartir pormenores sobre la misteriosa tercera figura que habría intervenido en esta relación. Aunque en su momento los pasillos de chismes bullían con especulaciones y rumores sobre la posible presencia de un tercero en discordia, Ximena Capristow destapó un nuevo enfoque que arroja luz sobre lo que realmente aconteció en ese punto de inflexión. Con una franca sinceridad, afirmó, estaba esta chica Barbie que volvía loco al polaco. Esta declaración señala directamente a Barbie Silenci como el elemento disruptivo que irrumpió en el vínculo entre la modelo y el cantante. Según el relato de Capristow, Silenci habría estado persistentemente enviando mensajes al polaco, estableciendo una comunicación que trascendía a lo amistoso. Los límites de esta interacción se tornaron borrosos, y la situación adquirió complejidades adicionales cuando Silvina Luna detalló el enfoque incesante de Barbie Silenci, que incidió en el deterioro de su relación con el polaco y, en última instancia, condujo a la separación. La sorprendente revelación de Ximena Capristow, que se hizo eco en el programa LAM, no se limitó a desentrañar la influencia de Silenci en el desenlace de la relación, también se aventuró en un consejo que brindó a su amiga en ese entonces. Yo le dije desde el primer momento que el polaco no era la mejor elección para ella, expresó, añadiendo un matiz de reflexión sobre la compatibilidad de la pareja. Profundizando en el sentimiento, compartió, ella estaba profundamente enamorada y él la hirió. Este revelador episodio pone de manifiesto la complejidad de las relaciones en el ámbito mediático y cómo los factores externos pueden ejercer un poderoso impacto. Además, resalta la importancia de la amistad y el apoyo entre las figuras públicas, donde los consejos y las perspectivas de los amigos cercanos pueden ser cruciales en medio de momentos tumultuosos. La historia de Silvina Luna y el polaco, tejida con las palabras de Ximena Capristow, resuena como un recordatorio de que incluso en los destellantes entornos del espectáculo, las relaciones son vulnerables a influencias internas y externas que pueden cambiar sus cursos de manera inesperada. También destaca el valor de la amistad genuina, que ofrece apoyo emocional y valiosas perspectivas en situaciones de cambio y desafío. Con Flor Viña se llevaba bien. Con Silvina, ¿no? Porque Silvina es más fácil para trabajar. Silvina y el polaco estaban en la suya. Estaban re enamorados. Estaban insoportables. Estaban en la de ellos. Sí, estaban en la de ellos. Pero bueno. ¿Qué pensás vos del polaco? Yo se lo dije en el momento uno, que el polaco no era para ella. Es más, tuvimos una discusión. No sé, ¿te acordás que fue en el bailando? Que yo estuve trabajando también un par de semanas. Se reofendía a Silvina cuando le hablaba mal del polaco. Se reofendió y porque yo sabía toda la interna, ¿entendés? De lo que... No la pasó nada bien. No, no la pasó nada bien. Y ella es una mina muy leal. Y él era un salvaje. ¿Un salvaje? Sí, chicas, era un salvaje. ¿Pero en qué sentido? Aparte, porque tenía una acá, otra allá y como que... De las infidelidades. Sí, claro. Silvina también era muy celosa y sufría todo eso. Pero Silvina era real. Antes es difícil. Jamás le metió los cuernos. Pero también era muy tóxica esa pareja. Y bueno, uno hace lo que puede. Sí, no la pasó bien. Yo me acuerdo de Silvina cuando terminó, una vez me llamó, también convivimos con esa relación en el bailando y me dijo, por favor, nunca cuentes todo esto, pero muchas situaciones que ella como descubría después del tiempo. No hablo de los cuernos, ¿eh? No, 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 pero ella estaba muy enamorada y él la lastimó, ¿viste? Sí, y a mí no... Y yo, la verdad que... Y le costó salir de ahí. Le costó un montón salir de ahí, sí. Pero que él le mentía, le decía, no, no te meto los cuernos, y iba y le metía los cuernos y ella se enteraba. Y Ezequiel es así, el polaco es así. Sí, van a casar. Más cuando estaba esa chica Barbie que lo volvía loco al polaco todo el tiempo, le mandaba mensajes. ¿Barbie la bailarina? Barbie la que... La que ahora es la mujer, su mujer. Silencio, Barbie su mujer. Ella estaba enamorada de él y taca, 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 taca y todo el tiempo. Barbie se enamoró y le habrá abierto una mujer. Barbie es persistente, se aguantó. Pero ella la siguió a muerte. Barbie también se aguantó un millón de cosas. Igual es muy buena persona, fue bailarina mía. Sí, no digo que no sea mala persona. ¿Fue a cachaca? Cuento la situación. Barbie Silencio fue cachaca también. ¿Vos tenés como las primas, tenés como una legión de cachaqueras? De cachaqueras. Robertito, obvio. Sí. Marcela, también ya lo contaron la otra vez. Vos erás cachaquera. Barbie Franco, ¿quién más? No me digas que Fátima Flores porque me desmayo. No, no, Fátima no, pero por ejemplo... Pau.